Bueno, mucha gente dice que estas motos llegan a velocidades casi inimaginables Hey que onda gente como están, espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a tener un video de una moto que me gusta bastante, hablamos de la Pulsar NS200 ¡Gracias! ¡Gracias a eso! ¿No sabes que no lo necesitas? Mientras ya tengas el indicador de neutral, la velocidad que alcanzamos en kilómetros por hora, o dash, que muchos piensan que es el Bluetooth para la... Perfecto amigos, nos encontramos con una motocicleta de la marca Bayash y me podría atrever a decir que es su moto insignia Si, hablamos de la Pulsar NS200 que en mi opinión personal es una de las mejores motos para el uso urbano Nos encontramos con un motor monocilíndrico de 4 tiempos SOHC de 4 válvulas refrigerado por líquido Este motor es de 199.5 centímetros cúbicos con 6 velocidades y nos da una potencia de 23.5 caballos de fuerza a 9500 revoluciones por minuto También nos da un torque de 18.3 Nm a 8000 revoluciones por minuto Hablando ya de las especificaciones de esta motocicleta, tiene un peso de 145 kilogramos con un tanque de 12 litros que nos da aproximadamente una autonomía La marca dice que de 52 pero muchas personas me están diciendo que es de 32, 31 kilómetros por litro También depende mucho nuestro estilo de manejo Nos encontramos con un chasis perimetral bastante bien hecho Una horquilla telescópica tradicional en la parte delantera Y un monoshock nitrox en la parte trasera con la tecnología del nitrógeno para que sea más cómodo y absorba mejor las irregularidades del camino En la parte delantera hablando de los frenos nos encontramos con un disco delantero lobulado de 280 milímetros Con un caliper de doble pistón firmado por Vibre En la parte trasera nos encontramos con un freno de disco de 230 milímetros con un caliper de un solo pistón firmado por Vajaj En el apartado de los neumáticos o las llantas tenemos en la parte delantera una 180 RIN 17 Y en la parte trasera tenemos una 130 RIN 17 Cuando esta motocicleta sale de agencia tiene unas llantas MRF En la moto que yo probé en la parte delantera si tiene una MRF Y en la parte de atrás tiene una Michelin Pilot Street Esta motocicleta es carburada la que estoy manejando Pero está llegando ya a México la versión FI que ya es de inyección electrónica y con frenos ABS La altura del asiento es de 807 milímetros del suelo Hasta donde llegue el asiento lo cual lo hace una moto un poquito alta si mides menos de unos 60 Si mides de unos 65 a unos... me atrevería a decir a unos 90 tal vez Te va a quedar muy bien, a mi me quedó muy bien Se me hizo una moto muy padre, siento que me queda perfecta La iluminación es halógena totalmente Pero ya saben las podemos cambiar por unos LED o agregar unas exploradoras Y algo que también me encantó de esta motocicleta es que los mandos donde tenemos las piñas O sea, donde tenemos el claxon, las luces, las direccionales Prenden en la... o sea, siempre están prendidas Y en la noche se ven de un color ya sea amarillo o azul Lo cual eso me hace ver muy muy padre A diferencia de otras motocicletas que no incluyen eso El tablero está bastante completo con muchas funciones Pero algo que quiero resaltar de esta motocicleta es que tiene el sensor de la pata Donde paramos la motocicleta Lo cual a veces se nos olvida tener cuidado al quitarlo Luego no lo quitamos y nos vamos en movimiento Lo cual luego llega a lastimar la motocicleta Pero esta motocicleta nos indica cuando no se ha quitado la patita Esta motocicleta es muy popular en México con muchísimos accesorios ¿Sabes? O sea, puedes customizar esta Pulsar como tú quieras Y uno de los accesorios más famosos que tiene es el famoso kit racing O el kit racing Y este kit obviamente cambia la relación de la cadena Cambiando obviamente los piñones, el delantero Y el sproc trasero Lo cual nos dará diferentes, dependiendo lo que queramos Si queremos torque o velocidad final Dependiendo, vamos jugando con los piñones Esa es una de las modificaciones más famosas que tiene Ya que dicen que esta motocicleta es muy rápida Hablemos ya de sus 23 caballos A diferencia de otras motocicletas es mucho Una 250 china tiene 17 caballos de fuerza O sea, estamos hablando de una potencia muy muy buena Bueno, ahora toca hablar de las partes negativas Si, esto me duele Como todo vehículo tiene partes negativas No todo es miel sobrejuelas, no todo es perfecto Y hablemos, pues obviamente de sus cosas negativas La Pulsar NS y AS de versiones anteriores a 2017 por el 2016 Presentaron una falla en la parte del motor Bueno, del retén Donde se estaba mezclando anticongelante con el aceite Lo cual fregaba tu motocicleta Hoy en día ya se han puesto las pilas los de Bayash Y ya tienen unos métodos más rigurosos Un control de calidad más estricto Así que ya no vas a encontrar este problema en las motocicletas nuevas Y otra cosa que no me gusta de esta motocicleta Y hasta me daría miedo de tenerla Es que es una de las motos más robadas en la Ciudad de México A la rata le encanta esta motocicleta Y si, si tienes una Pues cómprate un buen seguro O instálenle una alarma de Instinto Biker O ándate con mucho cuidado Porque si, a la rata le gusta mucho esta motocicleta Como las... Bueno, les gustan un poquito más las Duke Pero si, a los ladrones les encanta la Pulsar Y otra cosa que le veo es que Bueno, para andar el papelito habla Es una moto 200 centímetros cúbicos Pero para poder circular en vías de acceso controlado Necesitamos 250 Si, sabemos que podemos llegar a más velocidad Que muchas motos 250 Chinas u otras Pero papelito habla Y si no tienes los 250 centímetros No puedes acceder a vías de acceso controlado En la Ciudad de México Muy bien gente Pues ya para pasar al test ride Solo quisiera decirles el precio de esta motocicleta Ahorita estuve indagando en la página oficial de Bayash Pero no me daban ningún precio Pero yo visitando las agencias La 200 NS normal Ronda de 47 mil a 50 mil pesos mexicanos Y la versión FI está entre 57 mil y 60 mil pesos mexicanos Es una gran ventaja Ya sabemos que es una motocicleta Que tiene enfriado líquido Y también tiene una amplia variedad de colores Y ahorita mi favorita es la amarilla Muy bien gente Pues ya estamos probando la Pulsar NS 200 La verdad Ya tenía muchas ganas de probar esta moto Y hasta que se me hizo Los componentes se sienten muy bien De una calidad Muy buena Absorbe muy bien eh Es algo que debo admirar La suspensión es muy buena Absorbe muy bien las irregularidades En la italica ya estaría Casi deshaciéndose mi moto Pero esta Absorbe muy bien Pues bueno Que les puedo decir de Bayash Ya tiene un pues Un ratito Aquí en México Y la verdad Lo que es este modelo Se ha vendido bastante bien Ha tenido mucho éxito Ya salió la versión FI Que es de inyección electrónica Esta es carburada Pero aún así Se hizo famosa Porque Le Le da mucha batalla A varias motos De Su gama Y si no es que Hasta unas más grandes Porque tiene una muy buena potencia Tiene una gran potencia No le cuesta nada llegar Estamos en neutro Y vamos a ver como Como en la salida Wow Algo que también quiero resaltar aquí Es el sonido Me encanta el sonido Del escape Está muy padre También Esta moto pues Tiene una tecnología Un poquito más No sé si decir avanzada Pero sí Esta moto Utiliza tres bujías Y Pues La mayoría de motos De bajo cilindraje Utilizan solo una Y esta utiliza tres Entonces pues Imagínense Cuánta potencia Nos puede dar Gracias a eso Sin que yo se lo pidiera Me dio Los cien Me dio los cien kilómetros Por hora Sin forzarla tanto Lo cual Es algo que me gustó Me dio los cien Sin Sin tanta Eh Puesto A acelerarla tanto Muchas personas Dicen que Estas motos Pueden correr Bastante bien Y la verdad Me está gustando Mi Mi Otra cosa Que también se hizo muy famosa Es que tiene una Amplia variedad De colores muy bonitos Eh Hay este Esta que es la negra Con gris mate La negra totalmente Eh La roja Blanca Azul Blanca con destellos en rojo Y mi favorita Que es la amarilla Esa amarilla Se ve muy hermosa En esta pulsa En serio Esta moto Siento que me queda Muy bien Ahorita La posición es muy Muy cómoda O sea Está muy relajado Todo esto Y si pues Ya vi porque El éxito De esta moto Porque es muy buena La verdad Llevo poco De manejarla Y Aceleras La revolucionas Hasta Pone las 10 Y no sientes Tanta la vibración Como en otras motos Que Vibra Y Y todo Sientes que Los plásticos O los tornillos Ya se le van a caer Porque hasta hacen Ruidos extraños Y esta no Si como les mencionaba Siento que Pues está muy padre Ya vieron el torque Que tiene Y eso que me 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 distraje En la salida Pero aún así Alcanzé a ser De los primeros Bueno Soy el primero En salir Del alto Wow Tiene una respuesta Muy Muy buena Me encanta Sabe La única Desventaja Que le veo Bueno No es mucha La verdad Porque Si lo vale Pero estos 200 centímetros Cúbicos No sé Los pudieron Haber redondeado A unos 250 Tal vez Porque ni siquiera Notarías la diferencia Para que la pudieras Usar en carriles Centrales Allá en la Ciudad de México Pero hasta eso Siento que no No importa Porque Es una moto Que tiene una potencia Suficiente Para poder salir A carretera A las rodadas Y también Se comporta muy bien Dentro de la ciudad No es brusca Oye Siento que Una persona Que no la sepa Utilizar bien Si Si va a sentir raro Porque si Es un poquito Agresiva A comparación De una itálica O una que otra Yamaha Este Si te da un poquito Más de De Fuerza A la salida Entonces pues si Como que eso Te puede sacar de onda Pero Bueno Hablemos Ya bien de sus virtudes ¿No? Uno La comodidad Es muy cómoda Esta motocicleta Dios O sea No sé ya Después de cuánto Tiempo Te empieza A oler el trasero Pero Yo ahorita Lo siento muy cómodo Y También la parte Del tanque Mis piernas Lo van abrazando Y No me siento Se siente como Cómodo Otra cosa Ya tiene Freno de disco En ambas ruedas Y ya llegó Bueno ya está llegando A México Creo que la versión FI Que ya tiene Este Fuel injection Y creo que Frenos ABS Entonces pues Es algo que Que es bastante bueno Otra cosa Esta moto ya es Enfriada por Por líquido Tiene radiador Lo que Pues la mejora Contra Algunas de sus rivales Y le da Pues muchos puntos ¿No? A favor Bueno Mucha gente Dice que Estas motos Llegan a A velocidades Casi Inimaginables Muchos dicen Que no Es que mi pulsar Llega hasta 160 Y así No sé Yo digo Que ha de llegar Como a 140 Sin problema Sin que esté Tan forzada Pues ahorita Me dio 100 Sin problema Sin que yo Se lo pidiera Ven que hay Otras motos Que se los exijo Casi Casi Wow Me encantó La pulsar Es muy buena Ay Apreté el claxon Por accidente Eso sí Los mandos Son Algo raros Si vienes De otra moto Te va a costar Trabajo adaptarte Y algo que también Quiero resaltar De esta moto O de las pulsar Más que nada Es que los mandos Son Tienen luz En la noche O sea Bueno Tienen lucecitas Y en la noche Pues los distingues Eso es algo Que se ve Muy muy genial Muy pocas motos Tienen eso Si no es que Solo las de la marca Y creo que las KTM Lo cual eso se ve Muy padre Le da como ese plus Y pues no sé Qué más gente ¿Me compraría una pulsar? Sí La verdad Sí Siento que Mucha gente Siento que se aburre De la baja de cilindrada Muy rápido Pero Esta como que Te da algo más Para que no te aburras Tiene potencia Confiabilidad Yo porque la verdad Manejo despacio No soy una persona Que maneje muy rápido A veces A veces Sí manejo rápido Pero Para mí está muy bien Tiene potencia suficiente Tal vez ya Como es un modelo Que ya tiene muchos años En el mercado Sí es súper confiable Pero Como que una renovación No le vendría mal Un nuevo diseño Dicen Que ya viene La nueva Pulsar Se escucha por ahí En los foros de motos No la verdad No sabría decirle Si es verdad Pero Pues sí Como que ya le hace falta Un reemplazo a esta Que la verdad Hasta el momento Lo sigue haciendo muy bien Muy bien Estas personas De la India Saben Hacer muy bien Las motos Me está dando Un régimen Muy Muy bueno Sin que la forcen Tal vez algo Que no me gusta mucho Son los espejos Como que No me agradan O no sé Si están muy bajos Pero no soy tan fan De los espejos Que traen Aparte no se me hacen Tan padres Algo que Creo que hasta el momento Me estoy percatando Es que no tiene Indicador de marcha Lo único Que no me gusta Pero Seamos realistas Hay veces Que no lo necesitas Mientras ya tengas Indicador de neutral Con eso vas Tiene reloj Indicador de De la velocidad Que alcanzamos En kilómetros Por hora O dometro De este lado Pues tiene un logo De Bayash Que muchos piensan Que es el bluetooth Para la moto Y no Solo es su logo Y si gente Pues hasta ahí Llegó el review No les saqué Un top speed Porque estamos En la ciudad Y No sé Como que hay mucho Tránsito De vehículos Ahorita Entonces tienen Que estar muy Muy A las vivas Pero Llegamos a 100 Yo sé Que esta moto Da para más Si Pero Deseenme suerte Deseenme suerte Y Tal vez Adquiramos Una Si se dice Adquiramos Bueno Tal vez Tengamos suerte De comprar una Pulsar No digo que Hoy Ni mañana Pero En un tiempo Subirá Vamos a ver si sube Si subió Bueno Como que se patinó La llanta de atrás Un rato Un poco Pero Pero si pasa O creo que esta calle Es de doble sentido O no sé Pero si Si subió gente Y pues bueno gente Hasta aquí llegó el video Ya saben Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos Suscríbanse Píquenle a la campanita Para que les llegue Notificaciones Cuando suban Nuevo video Síganme en mi Instagram Y en mi página De Facebook Para que vean Que cosas Están subiendo Que se está grabando Y ya saben Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta la próxima Ok amigos Aquí van los saludos De los que Adivinaron la dinámica Que puse La verdad Muchas felicidades A todos Todos adivinaron Que era una Pulsar NS200 Pero también Pudo haber sido Una Pulsar AS Así que vamos A mandárselos A Darkman A Andy Hernández A Manuel DJ A Octavio Carmo A Super Taco A Marty Álvarez A Jesús Ingobernable A Bela Mayo A Eric Flores A Bro Bikers Alberto Robles A Carlos Alberto A Alan Biker 8 A 08 perdón Y a Ampire Damso Muchas felicidades Por adivinar Y muchas gracias Por estar atentos A las dinámicas Del canal Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta la próxima